Bueno, Marce, queríamos preguntarte por lo que dijo Luis Ventura, que no sé, a nosotros no nos quedó muy claro, dijo algo como que Marcela ahora va a entender lo que viví yo hace seis años. Sí, yo no sé que tampoco, no lo entendí mucho, a ver, entiendo que, me parece barro porque es palabra autorizada, estuvo muchos años, pero no lo tomé como que era para mí, no sé qué quiso decir, no me molesta, o sea, yo estoy en una etapa que la verdad que no me molesta nada, está autorizada para hablar, obvio, porque fue parte de intrusos. Él dijo como que en su momento lo que más le dolió fue como la puñalada de muchos de alrededor que no se la esperaba, ¿te sentiste como aludida por eso o no? La verdad que no, no me sentí, pero bueno, yo no tengo trato con Luis desde que pasó, y en algún momento yo creo que a alguien le debe haber contado lo que pasó, no sé. ¿Nunca se sentaron a tomar un café? Porque digo, fueron muchos años. No, 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 fui muy amiga de él, sí, sí, ha sido muy buen compañero además, no puedo decir nada, la verdad que no, no puedo decir nada. Quedó siempre como un halo de misterio, ¿no? Alrededor de la salida. En algún momento pasará, en algún momento pasará, nos sentaremos a tomar un café, y diremos, bueno, qué sé yo, o no, no sé, viste, qué sé yo. Yo, la verdad, ha sido muy buen compañero conmigo, Luis. ¿Pero sentís que tu salida tiene algo que, o sea, se asemejan algo a la de él o...? No, nada que ver, no, 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 nada que ver. ¿También tenían una relación de mucha amistad, digo, Jorge y Luis? Pero no, 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 no tiene nada que ver, no, no, no tiene nada que ver las situaciones, me parece son distintas. Y él dijo algo así también como que ahora Marcela va a conocer lo que es el medio o la frialdad del medio. Yo, la verdad, que no sé qué decirte, porque no, no, no sé, no me está pasando, pero bueno, qué sé yo, pero entiendo, a lo mejor es muy, no sé, recién, yo estoy en rotación por el programa, así que estoy como todavía... ¿Vamos a ver en Intratables? Estoy en rotación por el programa que estaba, a ver, me tengo que juntar con todo el mundo y ver que, como sigo, no me, no estoy desafectada. No, se dice en América. No, ahora no me entendiste. No. Bueno, te dejo el título, estoy en rotación por el programa. ¿Vesos? ¿Volvés? La rotación, o sea que hubo una... Tengo que hablar, tengo que hablar. Porque eso, para, para, lo último, Marce, eso se había dicho que estaba estipulado que sea así, que iba a estar Débora unos días y volvías vos. Yo no quiero generar líos. ¿Te vamos a ver de vuelta en intrusos? Yo tengo que hablar con el programa y con todo. A mí me encantaría, vos sos una histórica el programa. Ay, cuidado, me da miedo, perdón, no quiero que pase nada. ¿Estás más cerca de Intratables o de Intrusos? Estoy, estoy más cerca de tener una charla, nada más, pasen. A tener una charla, porque no te puedo decir nada porque no la tuve, entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Es verdad que tuviste una oferta de Listorti? He tenido, no, gracias, se lo agradecí, no, gracias, se lo agradecí. Bueno, gracias, pero no quiero ser maleducada con vos porque sos reelaguradora. Chao, chicos, gracias a todos. Le mandamos un beso grande a Marcela Pobre que no le venían.